No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón Cuando llores más El camino es largo para más Tienes que decir muy fuerte Que la vida espera ya Sí, yo quiero aún creer Quiero recuperar Las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y serán la cicatriz De que yo se hizo entregarme Porque la vida es el amor Seguirás latiendo hoy Arrancándome la pena Adelante corazón Adelante corazón Y mientras yo estoy llorando Y mientras yo estoy llorando Y mientras yo estoy llorando Adelante corazón Adelante corazón Y mientras yo duro No llores más El camino aún es largo para más Tienes que latir muy fuerte Y que la vida espera ya La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando piñones Empiezo otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie que le importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí Sacrificio absurdo ¿Y cómo recordarte ahora? No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace infinidad Que se hace infinidad Oh no Oh no Yo creía en tus sentimientos Y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí De una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de otro como fui de ti Y olvidé como amarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida No soy una señora No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace infinidad No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida Oh no Oh no No soy una señora De una costumbre De una costumbre Inclenchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace infinidad No soy una señora De una costumbre Inclenchable en la vida Oh no 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Solo una vez si te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nada en tu lugar Solo una vez el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel, te besé Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y no hay nada más que ese mágico momento Aunque te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nada más que ese mágico momento Porque no hay nada en tu lugar Solo una vez y ya no puedo respirar Solo una vez que el miedo me quiere matar Matar, no sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con toda la alma la piel, te besé Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma en la piel, te besé Con todo el alma la piel, te besé Te besé, te besé Con todo el alma la piel, te besé Con el alma en la piel, debes ser, debes ser, quítame. Con el alma en la piel, debes ser, debes ser, quítame. En dos semanas ni una sola llamada, ni una señal que te acuerdas de mí, se ve que te da lo mismo, lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día, aquel teléfono quiera sonar, necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa, quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad. Basta, que este silencio me mata, voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor. Un nuevo amor, me puede controlar, un nuevo amor, tu imagen borrará. Con traición, en mi vida otra vez, te besará, te olvidaré. Un nuevo amor, un nuevo amor, para sobrevivir. Espero más, esta es mi decisión, salte a buscar, un nuevo amor. Tú me atormentas en todos mis sueños, quiero gritar y escaparme de ti, cada noche es un infierno, apenas puedo dormir. Ya no soporto tanta monotonía, pongo en mis labios un poco de carmín, miro tu fotografía y me despido de ti. Basta, me arreglo y salgo de casa, quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad. Basta, que este silencio me mata, voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor. Un nuevo amor, me puede controlar, un nuevo amor, tu imagen borrará. Un nuevo amor, me puede controlar, un nuevo amor, para sobrevivir. Y no espero más, esta es mi decisión, salte a buscar, un nuevo amor. Un nuevo amor, me puede controlar, un nuevo amor. Un nuevo amor, me puede controlar, un nuevo amor. Hoy que el daño ya está hecho, ya perdiste hasta el derecho para hablarme Cómo pude ser tan tonta, le aposqué a mi suerte Me colgué de tu destino, fueron fáciles de romperse nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal, quise volar en tu mar Hoy me queda claro, es el final, no hay más que hablar, no quiero más Vente de aquí para siempre, ya no quiero verte, no fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos, solo tuve malos ratos ¿Cómo pude ser tan tonta, le aposqué a mi suerte? Me colgué de tu destino, fueron fáciles de romperse nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal, quise volar en tu mar Hoy me queda claro, es el final, no hay más que hablar, no quiero más Vente de aquí para siempre, no hay más que hablar, no hay más que hablar, no hay más que hablar, no hay más que hablar Voy a romper tu retrato, no hay más que hablar, no hay más que hablar, no hay más que hablar, no hay más que hablar Vente de aquí para siempre, ya no hay más que hablar, 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 no hay más Gracias por ver el video 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 Mira el cielo Es tu casa en una nube Y aún pisas el suelo Más arriba Hay un ángel con tu cara Y con tu voz Esa es tu vida ¡Huye! Sube y vuela El amor coloca Y transforma lo que toca ¡Huye! 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 Sube y vuela Monta en una estrella ¡Huye! 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 corazón, se durmió, se durmió, huye, sube y vuela, el amor coloca y transforma lo que toca, huye, sube y vuela, el amor coloca y transforma lo que toca, huye, sube y vuela, el amor en una escala, siempre te engancha, siempre te engancha. El amor en una escala, siempre te engancha. El amor, el amor de la vaca Sube y vuela El amor que toca Y transforma lo que toca Sube y vuela Onda en una escuela Pero engancha Que te vela Más arriba Hay un ángel con tu cara Y con tu voz Pues es tu vida Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia En busca de emociones En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir Y al descubrir que era todo una gran fantasía Volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós 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 Nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean ¿Qué estás mintiendo? Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Tienes experiencia Tienes experiencia Tienes experiencia Ya me voy, me cansé de mendigar tu amor De recoger las obras del dolor De ser tu amiga y no tu amante Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así Decídete, ya estoy cansada de esperarte Habla ahora y dime lo que sientes Hazme tuya o ya desapareces Habla ahora, ven dímelo de frente Habla ahora o calla para siempre Porque si no vas a ser mío Te quiero de una vez Ya no verte Ya no verte Ya me voy Porque no aguanto más volverte a ver De la mano con otra mujer Y yo muriendo porque me ames Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así Decídete, ya estoy cansada de esperarte Habla ahora y dime lo que sientes Hazme tuya o ya desaparece Habla ahora, ven dímelo de frente Habla ahora o calla para siempre Porque si no vas a ser mío Prefiero de una vez Ya no verte Ya no verte Ya no verte Ya no verte Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No No hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz Y una voz que por dentro Quiere escapar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche Que se pueda olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Y no serás libre Y no serás libre a la más Sin pensar que mañana Todo acabará Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás Es que pronto te alejarás De mi amor No No hace falta mentir Tienes miedo Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro Quiere escapar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche Que se pueda olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Cantaré tus canciones Te daré emociones Que te harán recordar Pero nuestro mañana No ha de terminar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Será si me haga mal Sin pensar que mañana Todo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará Él era el dueño De todo lo que pensaba Eran perfectas Las mentiras que sembraba Yo siempre fui La pobre tonta Que lo amaba Y sin saber Algo dentro de mí Cambiaba Tú no sabes ¿Quién soy yo? Nunca pensaste Que cuando tú no llegabas Alguien podría estar Durmiendo aquí en tu cama Y es que he aprendido Tanto de todas tus mañas Que hasta te puedo Hacer café por las mañanas Yo no sabes ¿Quién soy yo? Hoy voy a ser La que te engaña Cuando no la ves Hoy voy a ser La que hace todo eso Que no está bien Y sin querer Un día todo esto No vas a saber Y así Te vas a acordar De mí Si tú supieras Que los besos Que me dabas Solo pensaba Que ya pronto terminaran Nunca tuviste Lo que yo necesitaba Ahora hago todo Lo que a mí Me da la gana Tú no sabes ¿Quién soy yo? Hoy voy a ser La que te engaña Cuando no la ves Y voy a ser La que hace todo eso Lo que no está bien Y sin querer Un día todo esto Lo vas a saber Y así Te vas a acordar De mí Tengo Motivo para ser Muy cruel contigo Muy cruel contigo Solo te digo Cariño Que nadie juega Conmigo Hoy voy a ser La que te engaña Cuando no la ves Y voy a ser La que hace todo eso Que no está bien Y sin querer Y sin querer Un día todo esto Lo vas a saber Y así Te vas a acordar De mí Y sin querer Un día todo esto Un día todo esto Lo vas a saber Y así Te vas a acordar De mí Amiga Amiga Nunca tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va, lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor, si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amar. ¿Cómo puedo hacer? Entraga todo, todo se lo di, inventa un modo, no es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido, lo que me quedará, lo que has vivido, tu consejo no me aleja de tu dolor, son cosas del amor. Amiga, yo no sé qué está pasando, será que habrá encontrado otra mujer. Ya no es el mismo, su indiferencia, la siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, no será que haces cuidado, la forma de buscarlo en el amor. Amiga, quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga, y está cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Entraga todo, todo se lo di, inventa un modo, no es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido, que me quedará, lo que has vivido, tu consejo no me aleja de tu dolor, son cosas del amor. Amiga, quizás la vida. Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar, tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser, sin poder evitar, un lamento de amor, sin fin Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alijarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver Y creer que es posible empezar, una vez más Hoy he vuelto a sentir, el deseo de hablar, y decir, que te amo Que no puedo olvidar, esos días de ayer Que hay momentos que ya, no me puedo calmar, sin ti Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alijarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver Y creer que es posible empezar, una vez más Que te hizo alijarte de mi, y aquí estoy ¡Vamos! 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 Nada, nada, nada Se nos cayeron las lunas Como la arena del tiempo Y ahora me duele más Que su sombra se niega a escapar Libres saltamos sin miedo Entre los charcos del suelo Fuimos dos héroes Desafiando y venciendo al amor Quiero gritar al corazón Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así La vida es un segundo y yo sé que vivirla sin ti No es vivir Conocí la soledad Para que el destino me pueda enseñar La cara oculta del amor Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así Abrázame muy fuerte y no sueltes mi mano Pero tan cerca de mí No hay silencio ni distancia Cuando grita el corazón Yo te soñé tantas veces Más de un millón o ninguna Y ahora te tengo aquí Y en tu piel aprendiendo a sentir Quiero gritarle al corazón Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así La vida es un segundo y yo sé que vivirla sin ti No es vivir Conocí la soledad Para que el destino me pueda enseñar La cara oculta del amor Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así Abrázame muy fuerte y no sueltes mi mano Tan cerca de mí No es silencio ni distancia Cuando grita el corazón No es silencio ni distancia Cuando grita el corazón Cuando grita el corazón No es silencio ni distancia No es silencio ni distancia Yo que aseguraba que no iba a enamorarme Que mi mente mandaba al corazón Yo que al conocerte comenté que eras pedante No creí cometer ningún error Mi mira me has ganado la batalla Mi mira me hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu escrava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco Y mírame amando a mi enemigo Mira me has ganado la batalla Mira me hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu escrava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha le ha pegado al blanco Y una vez en mi確 Frank Yo le hago Herida de muerte Y hasta me alegroisan Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Adiós Nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Te estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Aquí estoy Imaginando lo que pudo ser Lo que por ciego no quisiste ver A diez minutos de marcharme Ya me voy Me cansé de mendigar tu amor De recoger las obras del dolor De ser tu amiga y no tu amante Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así Y decídete Ya estoy cansada de esperarte Habla ahora Y dime lo que sientes Hazme tuya O ya desapareces Habla ahora Ven dímelo de frente Habla ahora O calla para siempre Porque si no vas a ser mío Quiero de una vez Ya no verte Ya no verte Ya me voy Porque no aguanto más volverte a ver De la mano con otra mujer Y yo muriendo porque me ames Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así Decídete Ya estoy cansada de esperarte Habla ahora Y dime lo que sientes Hazme tuya O ya desaparece Habla ahora Habla ahora Ven dímelo de frente Habla ahora O calla para siempre Porque si no vas a ser mío Prefiero de una vez Ya no verte Ya no verte Ya no verte Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No No hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad 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 Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche que se puede olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guadaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No No hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos No es tan solo una noche que se puede olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Cantaré tus canciones Te daré emociones que te harán recordar Pero nuestro mañana no ha de terminar La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará